Una cosa es cebarte, pero de ahí a volverte loco, hermana, como si fuera lo mejor que has visto en la puta vida. A ver, Coscu. Residente es muy bueno en lo que hace. La verdad... Estás errando, que sabe, yo no pondría esta bizarra obsesión en mi casa como música, pero levanta esa cara, hombre. Es más histéricamente el hip hop, siempre he sido de izquierda y bif entre raperos. Hay que admirar la letra, pero ¿qué tiene que ver esto? Bro, ¿qué me estás contando? Boom, me estalla la cabeza, bro. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? O sea, ¿qué estás diciendo? Levanta esa cara, hombre. Históricamente el hip hop siempre ha sido de izquierda, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, bro? Hermano, o sea, es el comentario más random de lo que llevo de directo, ¿eh? ¿Qué estás diciendo, bro? A mí me pareció una buena tiradera, pero para hacer music session, no la voy a poner. Ahí está. ¿Qué estás diciendo, bro? ¿Qué estás diciendo, bro? En la primera parte, aunque le tira a todo el mundo. Nieve, esa bola de nieve a la hora de hacer el bif. Más views, más visitas, más hype. Que es la forma de descargo público. ¿Qué te hace si seguro que tenés baterías de FMS en tu playlist, topo? Acojonante, bro. Hermano, que usen mis propios argumentos contra mí. O sea, me siento Severus Snape con Harry Potter cuando intenta realizarle el Sektum Sempra. O sea, bro, dígnate, ¿eh? Por lo menos a no usar mis propios argumentos contra mí. Hermano, o sea, ¿en qué momento estamos llegando, bro? Es que como la misma gente que me dice, disfruta del freestyle, deja el valor numérico atrás, esto es arte. Bro, son mis argumentos. ¿Qué hacéis? Residente, tírala del racismo. Y creo que es el más racista por votar por chinky. Solo por el color de piel. Es discriminación al español y esa rabia histórica que le tiene. Y ojo, soy colombiano, así que soy imparcial. Lo importante que es, eh, Bizarra, que está siendo el vínculo... Obvio. El transmisor y la forma de expresarse. El micrófono, básicamente, le está poniendo el micrófono a la voz de Residente para semejante acontecimiento. Muy buena lectura. No solo el acontecimiento es la Music Session de Bizarra, sino que es la tiradera oficial a J Balvin. Muy buena lectura, eh, la del Coscu, tío. De destacar, de, de, o sea, obviamente, el que quiera destacar otras cosas puede destacarlas, pero yo digo, a mí lo que más me importa de esta sesión es el lugar que ocupa Bizarra en el mundo de hoy en día. Correcto, correcto. Que decían muchos en el chat. No, ¿por qué Residente es más que Biza? Bueno, Residente lleva muchos años siendo Residente y estando en el top, pero ¿por qué elija un productor como Bizarra y no lo hace en su canal cuando podía haberlo hecho con cualquier otro productor? Porque esta sesión, hermanos, que puede ser cualquier tema de Residente tirándole bifo a J Balvin, pero ¿por qué eligen a Bizarra? Sean listos. Sean listos. Pregúntense las cosas. ¿Por qué Residente elige a Bizarra y no a cualquier otro? Claro, bro. No lo tiene, bro. Y a mí me parece muy buena la tiradera y altas barras, de hecho hay barras que son letales, pero a mí como Music Session no me gustó, ¿ok? Perdón, Coscu es música, entonces tranquilamente puede ser Music Session. Yo no dije que no era Music Session, yo dije que es una Music Session que a mí no me gusta, ¿entendés? Correcto. Decí que no te gustó y listo. Es que... Hermano, la gente como rompe los huevos, tío. La gente como rompe los huevos, bro. Es que, de verdad, pero si lo está diciendo. A mí me gustó lo que hizo. Pero si está diciéndolo. Es muy contundente y es muy picante, pero no me esperaba esto y, no sé, como Music Session me gustaron mucho más otras, ¿entendés? Ya está, bro. ¿Se entiende a lo que voy? Claro, hermano. Hombre, la gente que no tenga entre 10 y 12 años de mentalidad lo entenderá, creo yo, ¿no? Y no importa si la gente me va a arreglar en el chat, porque son gustos, muchachos. Claro. Y muchachas, son gustos. Es que, claro, no es Bizarrap Session, es Bizarrap Session. ¡Buah! A vos te puede gustar, te puede encantar, a otro le puede no gustar y a otro le puede parecer ni siquiera buenas barras. O que, o que, no sé, Steam J Balvin y todo lo que dijo René le parece una pelotudez. Hoy lo importante es que René... ¿Ya lo dijo el Beto? Ah, la puta madre de Beto, perro y de uña. Siempre está activa, pero a veces... ¿Por qué dices que es una sesión para tirar a la basura desperdiciada, la forma? Pues porque, Residente, podría haber hecho otra rola en la Bizarrap Session y no el puto Bifa J Balvin. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Que podría haber hecho una sesionaca, hermano. Un tema de reggaetón, un tema de rap, un tema de trablo que te salga del pico, hermano. Podría haber sido en el canal de Resi, podría haber sido en el canal de Bebo, podría haber sido en el canal de Warner, podría haber sido en cualquier canal, en cualquier sitio. La autenticidad, lo que distingue a Bizarrap de lo demás, y es que cada vez estás perdiendo más esa esencia, es que hace cosas únicas. Que tú dices, yo me pongo esta Bizarrap Session porque es único. Porque aquí está la esencia del Biza junto a otro cantante. Pero eso no es desperdiciar, por supuesto que sí. No va a haber otro junto de Bizarrap residente para una Bizarrap Session. No lo creo. También es única. Ya, pero de otro modo, de otro modo, para mí es un desperdicio porque yo personalmente, para mí, para mí, no me la voy a poner en mi casa. Me puedo poner cualquier otra sesión y disfrutar cualquier otra sesión, pero esta es que no la voy a volver a escuchar. Ese es el kit de la cuestión. No tanto, vuelve a tirarle a alguien, y a alguien súper importante como J Balvin, y el nexo es Bizarrap. Entonces no queda nada más que destacar mi admiración por Bizarrap y decir... Otro que tal, ¿te vas baneado? ¿En qué momento fui irrespetuoso? ¿Cómo quieres imponer tu opinión? Mira, por ser un mentiroso, tú también te vas baneado. Eres irrespetuoso en el momento que dices... ¿Tú qué te crees? ¿Que le va a importar a no sé quién? ¿Que te la ponga en tu casa? En ese momento eres irrespetuoso. En el momento que tratas de minusvalorarme. De en mi casa, con mis normas, tú decidas pasártela por el forro de los cojones. Piénsalo, pero no lo digas en mi chat, no te tomen la molestia y el esfuerzo de escribirlo y decir... ¿Entiendes? Una realidad. Bizarrap hoy es una de las figuras más importantes de toda Latinoamérica en la que es la música. Y no solo Latinoamérica, coño, es la internacional. O sea, ahí me estoy diciendo un poco, pero de todo el mundo también. Obvio, obvio. Porque René es y fue y tiene una historia musical que lo destaca durante años. Y hoy está grabando una sesión. Muy buen punto ese, ¿eh? En mi opinión, todas las sesiones con artistas grandes internacionales han sido decepcionantes. ¿Por qué? Vamos a hacer... ¿Cómo se llama? Diseccionando el radical cambio de Bizarrap. ¡Gracias!